Oye amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que te encuentres muy bien allá en casita Mi nombre es Alex Cázares Amigos, esta intro la estoy grabando así Es que mi hermano está dormido Y esta intro la estoy grabando después De todo el tutorial, ok? Se me hizo súper tarde, disculpen Que esté grabando la intro así, pero Espero que les guste 23, casi 24 veces Y pues Aprovechando que estoy haciendo ASMR Pues les voy a decir unas frases G de José Si, si quiero llorar Ale Muñoz Si, están grabando y todo Pero no creen que ustedes eso ya es acoso Yo podría ir Y agarrar a su esposa, voy a agarrar a su niña A la pinche chiquilla fea Tu usas sudaderas Para verte más flaco Yo podría decirte, tu también estás gordo wey Comenzamos amigos Ok amigos, ya saben que estos tutoriales Los comenzamos con las cejas preparadas Los párpados preparados Y también la piel, ok? Si no has visto mi video de como me hago las cejas Y la piel, aquí arribita te voy a dejar un enlace Ok? Voy a tomar una difuminadora bastante amplia amigos Y un tono rojo Ese que ven ahí Se me quebró mi espejo amigos Y no lo he pegado Después lo pego, sorry Ya saben amigos Primero toquidazos Depositando el color Como la gente le deposita tristemente A la Gori cuando quieren Una mención en su canal Y ya después te difuminamos en circulitos amigos Vamos a hacer una transición Por arriba de la cuenca Recuerda amigo que tienes que estar preparado Y mentalizado Para tomarte tu red cola Junto con tu morisqueta O mi versión de moros con cristianos Si de plano a ti no te gusta la morisqueta amigos Pues te haces una paella económica Ni pedo Ya sabes que Tienes que tener tu atún enlatado Todo hecho plasta Ahí amigos Todo frío El atún enlatado que tienes ahí En tu alacena amigos Que tiene dos años Para que luzca más exquisito Pues ese vas a usar Para tu paella económica amigos Amigos Este maquillaje es ideal Para que te bajes por los chescos O ya de plano Pues como trae rojo Pues para que te des una rascadita navideña Amigos Tienen que poner Una, dos, tres, cuatro capas De rojo Las que sean necesarias Tienen que poner tantas capas Como las oportunidades Que Gori le ha dado Las veces que le ha sido infiel Lo siguiente que vamos a hacer amigos Es que con una lengua de gato Vamos a tomar corrector blanco Como los viniles Que compra nuestra diosa P3 Y vamos a hacer un corte En el Cris En la cuenca amigos Lo estoy diciendo en inglés Para que se acuerden De cuando Dado nos enseñó inglés Ni Disney tiene esas lecciones Amigos Esas clases Ya que lo tengamos así amigos Vamos a tomar La misma lengua de gato Limpia La vas a limpiar en una tela En un trapo o algo Y vas a quitar A toquecitos El exceso de corrector Del párpado Tiene que verse Completamente Como si te estuvieras Derritiendo Como el crayón De vallapol blanco Así tiene que quedar Yo no sé Por qué me veo oscura Ya que lo tengamos así Vamos a tomar Nuestra difuminadora Con tantita sombra roja Y vamos a deshacer Este corte Que está aquí Difuminando a circulitos amigos Ya que hayas hecho Tu room house Vamos a tomar Una borla Y polvo traslúcido Y vamos a sellar Ese corte De esta manera Este maquillaje Queda perfecto amigos Para ir a una boda Colectiva Donde nos van a casar A todos Y regresamos A la difuminadora Y volvemos a difuminar La V externa amigos Trucazo amigos Trucazo Cachenlo Este es un trucazo Amigos Ok Van a tomar Una brocha de lápiz Y la sombra Roja En este caso Vamos a marcar El corte amigos Esto hace que Tu maquillaje Se vea Más profesional Debes de ser Muy preciso Como las intenciones De dado Al casarse Con Gori Que desde un principio Sabía que Gori Le iba a regalar Un xbox Una línea Por encima Del corte Para profundizar Un poco más Ese corte Que se vea Más marcado Y ahora Tomas una difuminadora Muy muy pequeña Y difuminas Un poco Eso No más Que hermoso Me dieron ganas De comerme Un pan molido Con lichy Amigos Al ver Ese maquillaje Tan hermoso Ahora lo que Vamos a hacer Amigos Es poner un poco De pegamento Para glitter Para colocar Un glitter De esta manera Con el dedo Amigos Así Tal cual Lo vamos a colocar Aquí Entre la V externa Y el corte A toquecitos Yo voy a colocar El glitter blanco Iridescente Que tengo de Bisú Y lo vamos a colocar A toquecitos Se tiene que comenzar A ver Como si compartieran El topollillo Pero pues no Ok amigos Pongan atención Aquí Aquí deben De hacer un difuminado Con la brocha Difuminadora pequeña Y la sombra roja Vamos a hacer Un difuminado En la parte de abajo Es muy importante Este difuminado Amigos En este difuminado Se tiene que notar Tu intención De bajarte Por los chescos Puedes añadir Un poco de negro Aquí en la esquinita Representando Pues la red cola La verdad Yo no lo voy a hacer Porque Pues sinceramente No se me antojó Usar el color negro Hoy Dale Dale Sabroso Amiga Dale Dale Difumínale Nice Ya que se empiece A ver Que maltratas Animales Que los tienes Muertos De hambre En tu casa Encerrados Y que hartas A tu vecina Adriana Entonces Ya estás Terminando Tu maquillaje Amigos Voy a poner Un delineado Super notorio Y unas pestañas Bien exageradas Como la cangurera P3 Amigos Acabo de terminar El maquillaje En este video Lo estoy cerrando así Porque mi hermano Está dormido Y es súper tarde Se me hizo súper tarde Y mi hermano Ya está dormido Entonces Para no molestarlo Pues Voy a cerrar Espero que te haya gustado 35 veces O más Mucho más Espero que lo hagas Si lo recreas Por favor Taggeame en mis redes sociales Te voy a dejar mis redes sociales Aquí abajito Para que vayas a taggearme Vayas a seguirme Si te gustó este video Dale like Suscríbete Comparte Espero que te haya gustado Mucho Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos en otro video Hasta luego ¡Gracias!